Oración a la Santísima Virgen María en su mes. Purísima Virgen María, Madre verdadera de Dios, Madre Señora y Abogada mía, Amantísima, permite que en este mes singularmente dedicado a tu honor me consagre a vuestro corazón. Te pido con humildad y confianza de hijo, me des en él maternal acogida, para que aprenda una devoción sólida y un amor ardiente al corazón sagrado de tu dulcísimo hijo. No permitas que me aleje de ti y así con tu corazón purísimo amaré el de tu Santísimo Hijo. Ábreme Señora y Madre mía a tu corazón, abismo de amor y clemencia, hasta que prenda en mí ese fuego sagrado y aumente de manera que llegue a consumirse. Madre de misericordia, maestra del sacrificio escondido y silencioso. A ti, que sales al encuentro de nosotros los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado siempre Señora y Madre nuestra. Virgen María, líbranos de la opresión, líbranos de nuestro egoísmo, mentira, líbranos de la avaricia, de la inseguridad y de la indiferencia, líbranos de la injusticia, del odio y del rencor. Ayúdanos Virgen María a buscar y encontrar remedio a nuestras necesidades. Ave María Purísima sin pecado concebida. Ave María Purísima sin pecado concebida. Ave María Purísima sin pecado concebida. Viva Jesús, viva María, viva la gracia. Que muera el pecado, el enemigo malo se vaya lejos y que muera para siempre. Amén.